Y nos volvió a pegar en la tabia, en el delicito corazón oiga, el latino musical variante Y vámonos a pescar hasta Jalixio mi compa carambazo, macizo, y nos vamos bailando desde Tricor, Michoacán, hasta la Unión Americana mi compa Diego, y chingale paisano Y bailele bonito Enrique Santoyo, y se ve a todo y macizo la chancla, vale Y este es el pasito perón, mi compa la unusión, saludos a la Unión Films Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción, te mueves muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo, lo Tricorazón, en la camponeta y en la samorada En la escuela también hay gente invitada, todos ya se mueven con mucha emoción Pues les gusta el pasito perrón Pasito perrón, ron, ron, otro corazón, son, son 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 Y ya macice sus botes mi Jorge Benegas Y vámonos dándole dura y macizo, oiga Mi compa Hugo Silva ¿Cuáles costales? ¿Cuáles costales? ¿Cuáles costales? ¿Cuáles costales mi compa Jesús? Toma Marco, ¡compa!, ¡Ya cortele, cortele, sigue! ¡Jigue Marco! ¡Ya cortele! ¡Suscríbete al canal!